Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Seguid, hermanos, mi ejemplo y fijaos en aquellos que nos han tomado como modelo de conducta, porque hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Os lo he dicho muchas veces y os lo repito ahora con lágrimas en los ojos. Tu paradero es la perdición, tu Dios el vientre, tu orgullo aquello que debería avergonzarlos, tu pensamiento las cosas terrenas. Nosotros, en cambio, somos tibuanos de los cielos y esperamos impacientes que de allí nos venga el Salvador, Jesucristo el Señor. Él será quien transforme nuestro frágil cuerpo mortal en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud de la capacidad que tiene para dominar todas las cosas. Así pues, hermanos míos, a quienes tanto amo y tanto añoro, vosotros, que sois mi alegría y mi corona, permaneced firmes en el Señor, queridos. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando a nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Allá sumen las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel a celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús decía también a los discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador, al que acusaron ante él de malversar sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿qué es lo que oigo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no podrás seguir administrando. Se dijo entonces para sí el administrador, ¿qué haré si mi amo me quita la administración? ¿Cabar? No puedo. ¿Mendigar? Me avergüenza. Ya sé lo que haré para que me reciban en sus casas cuando me retire la administración. Llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él contestó, cien medidas de aceite. Toma tu recibo, le dijo, siéntate y escribe a prisa cincuenta. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él respondió, cien cargas de trigo. Le dice, toma tu recibo y escribe ochenta. El amo alabó al administrador injusto por haber actuado sagazmente, porque los hijos de este mundo son más sagaces para sus cosas que los hijos de la luz.